Por más que intento ser fuerte no he podido Tu recuerdo se apodera de mi mérito No puedo acostumbrarme a estar sin ti como me duele De día y de noche me haces falta corazón No me acostumbro a estar solo, quiero verte Esto de extrañarte no me gusta, me hace daño En que cabe sacame que voy a hacer de aguantar mi voz Si vivo de tus besos ven regresa por favor Porque no sirvo para estar sin ti Y si no vuelves pronito vas a matar y me de tristeza Yo no sé qué hacer y la situación y me desespera Con nada me entretengo y no tenerte hasta me enferma Porque no sirvo para estar sin ti No sirvo para convivir con la soledad Solo por un momento pido ponerte en mi lugar Verás que no exagero y que le estoy pasando mal No sirvo para estar sin ti No puedo adaptarme a esta vida si no estás Y no sirvo para estar sin ti Mija Y es la superior Porque no sirvo para convivir con la soledad Porque no sirvo para estar sin ti Y si no vuelves pronito vas a matar y me de tristeza Yo no sé qué hacer y la situación y me desespera Con nada me entretengo y no tenerte hasta me enferma Porque no sirvo para estar sin ti No sirvo para convivir con la soledad Solo por un momento pido ponerte en mi lugar Verás que no exagero y que le estoy pasando mal No sirvo para estar sin ti No puedo adaptarme a esta vida si no estás No, 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 no Gracias por ver el video.